el futuro baby es de colombia lo tenemos por acá en vivo eso, eso familia, saludos y nada, mandarle mi buena energía desde acá estamos listos para cantarle a toda mi gente de Honduras y nada, agradecido con la XY por siempre abrirme los micrófonos para saludar a toda mi gente de Honduras ¿cómo están papi? muy bien, muy bien estamos alegres, contentos, felices fíjate que esta cuarentena te saluda Randy a Nene acá, me imagino que ya lo conocía pero bienvenido mira que estamos acá nosotros en la cabina encerrado, pero gracias a Dios estamos bien y terminamos que tú también estás con buenas energías buenos ánimos y eso nos alegra así que un saludo desde Honduras ahora mismo, tú puedes ver que estamos en la cabina de la XY haciendo nuestro trabajo ¿y tú qué estás haciendo? ¿dónde estás ahora mismo? presentándote acá en vivo en esta entrevista que estamos en vivo live por la radio ¿verdad? y lo vamos a ver a través de todas las plataformas digitales ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿dónde estás? yo bien, estoy desde mi casa también prácticamente desde mi closet aquí es un lugar un lugar favorito para mí no sé qué tiene mi closet no sé qué tiene pero un lugar favorito para mí pero un lugar favorito para mí no, 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 salido del closet entonces no, 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 no creo que así no lo han dicho ok, perdón, perdón aquí yo cojo aquí yo cojo mi guitarra me concentro si toca salir del closet salimos del closet eso es eso es eso es bueno, nos alegra y te miras bien te has mantenido porque mira nosotros en esta cuarentena yo sé que mucha gente está pasando dificultades claro oye, pero nosotros también estamos pasando otras dificultades y estamos con ellos nuestros sentimientos están con esa gente pero nosotros mantenernos y buscar la manera de entretener a la gente es una cuestión a diario de cómo entretener a la gente cómo mantenerlos felices cómo despegarlos un poquito de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y me imagino como tú también quebrándote la cabeza y sacando música porque eso es lo tuyo sacando música y que pregunte a la gente sí, claro mira, yo cada vez que tengo la oportunidad Randy se lo comento a la gente o sea las personas que están en casa que estamos pasando por todo esto es de valor es de valor nosotros que generamos entretenimiento para ellos eso es algo de valor y siento que estamos como que en esa responsabilidad de llevar o transportar a la gente a otras cosas más bonitas que de pronto la situación del COVID que tantos muertos ¿me entiendes? entonces creo que es lo bonito de esta profesión de estar en el entretenimiento y nada como siempre reinventándose creo que creo que viene una nueva temporada que es la temporada virtual donde tú no solamente haces presencia presencia personal sino que debes tener una presencia virtual y bueno es lo que hemos estado haciendo ahora yo yo prácticamente por mis redes sociales estoy como que mucho más conectado con mis prácticos nos escribimos nos mandamos canciones que si videos que todo y bueno es como por mantenernos cerquita bueno creo que todo el mundo se da cuenta de que las redes sociales ahora es lo que nos va a acercar aún más a otras personas claro que sí para eso está ahora bueno por ejemplo nosotros acá en Nene Más Activo para Nene no es problema las redes sociales pero para mí un poquito sí que ya no es que estoy viejo pero sí vengo de la misma escuela que lo mío era aquí estar encerrado en la cabina por la radio pero ahora nos toca también las redes sociales y por eso lo estamos haciendo imagínate cómo estamos haciendo esta conexión contigo hasta tu misma casa y nosotros acá desde la cabina para que la gente sepa qué es lo que está pasando y antes era complicado saber eso bueno nos alegra que estés bien nos alegra que estés creando música porque mira desde que te escuchamos hay mucha gente hay muchos jóvenes como tú que sacan música y todo y de repente no tienen ese toquecito especial que parece que en DCI lo hemos detectado y por eso nosotros acá con las conexiones de Nene y Otra pues hemos logrado encontrar a alguien así así que nos alegramos por eso y te vemos que tienes un gran futuro ¿verdad? pero ¿qué te parece si nos resumes un poquito a la gente que hasta ahora te conoce y te va a ver acá en Honduras de cómo es que hasta el día de hoy tú estás acá ¿cómo es tu historia? la misma de todos los artistas que cantaban en la escuela o que sus familiares eran cantantes ¿cómo está la cosa? detallanos un poquito eso por lo general todo empieza así creo que nos pasa a todos los artistas pero bueno en mi caso nací en una familia gracias a Dios muy llena de arte mi mamá diseñadora mi papá cantante compositor mis tíos músicos y bueno creo que crecí alrededor de arte nadie tuvo que inculcármelo creo que cuando tú naces en ese ámbito hay cosas que tú adquieres y bueno desde ahí empezó a gustarme esto yo siempre fui un pelado un pelado muy inquieto en el sentido o sea tú eras como oye 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 él se cree inquieto también dice tremendo era muy inquieto en el sentido de que papi mira cuando tú tienes un sueño y tienes hambre por un sueño tú no puedes juntarte con personas regulares y yo llamo personas regulares aquellas personas que todavía no han identificado cuál es su propósito de esta vida ¿me entiendes? entonces yo desde muy desde muy niño me juntaba con personas que también cantaran como yo y se volvía algo de todos los días una conversación de todos los días y de esa manera tu sueño se va como que realimentando cuando tú ves personas semejantes a ti que también vienen trabajando que también buscan soñar hacen colaboraciones y bueno acá en Barranquilla se formó un movimiento musical hace muchos años que bueno hoy por hoy hay una cuna de artistas en Barranquilla en la cual yo hago parte y se da gracias a eso porque fuimos como que bueno somos nosotros los cantantes de Barranquilla los que nos unimos vamos a hacer música nadie cree en nosotros pero nosotros vamos a tratar vamos a hacer lo posible que todos los ojos miren hacia nosotros y bueno no ha sido fácil poder lograr esto pero creo que en el tiempo cuando tú insistes insiste así como cuando la gota cae sobre la roca llegará un momento en que esa gota rompe la piedra entonces esa es nuestra filosofía es mi filosofía hemos venido dándole y bueno nada mi talento me ha abierto puertas me ha conectado con personas creo que ese es el activo más importante que yo tengo es mi talento que habla por mí de esa manera me he conectado con artistas grandes he tenido la oportunidad de hacer canciones junto a Andy Rivera un artista internacional que yo sé que conocen ustedes y artistas como el grupo Cabras que son muy famosos en Colombia y bueno de esa manera seguimos como haciendo esos pininos tengo mucha más música este 14 este 14 este 14 sale mi nueva canción se llama Ponte en 3 junto a un artista panameño y repite repite lo que acabas de decir papi repite lo que acabas de decir noticias acá en la XY la rompe bocina ustedes se van a dar cuenta después pero primero acá o sea que tú estás despidiendo porque hoy estamos despidiendo Julio ¿verdad? se fue Julio si si le puedo hacer un dato le puedo hacer un dato ¿o qué pasó? al cumpleaños hoy este pechito está al cumpleaños ¡Jelito! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! la otra parte otra oye disculpa ya te diste cuenta por qué nosotros no somos cantantes ya te diste cuenta por qué nosotros somos cantantes mi brother mucha felicidad la verdad te acordamos por qué te vas en tu roquita yo te siga bendiciendo y sobre todo siga bregándote más puertas para llegar a los usuarios de muchas y miles millones de personas del cual se den cuenta de que hay un futuro sí es el futuro el cual pues tiene mucho potencial y ánimos siempre para adelante de parte de la zona de sal que cuente de nuestro apoyo y nada muchas felicidades papito Randy gracias muchas felicidades yo les contaba que este 14 este 14 de agosto sale mi nueva canción se llama Ponte en 3 ¿qué se le dice? ¿cómo así? no, no, no repíteme eso Ponte en 3 eso lo había escuchado eso lo había escuchado y ese es un nuevo pase es un nuevo pase que viene con la canción Ponte en 3 o sea tú pones a la baby la pones en 3 y bailas con ella eso es un nuevo pase pero bueno ya todo eso viene con la canción así que a toda mi gente de Honduras a toda mi gente que me está escuchando me está viendo por ahí espérenlo prontito porque seguramente lo va a tener en primicia la X J de la rompe bocina bueno mira mira que el que está dando los regalos hoy sos vos en vez de nosotros estás dando regalos sorpresa regalos bueno eso lo escucha acá a través de la X ya la rompe bocina Bax ahora lo están conociendo más si te quiere saber y lo está viendo y le interesa la música y el talento de este artista bueno puedes buscarlo en las redes sociales y hacer cuenta de qué estamos hablando oye cuando me dicen que de esa unión que hubo en cuanto a los artistas y música estamos hablando de reggaetón o estamos hablando de diferentes ritmos de música porque es lo que te gusta así ¿cómo hemos acercado? estamos hablando de la música urbana como tal de reggaetón fíjate Randy que cuando yo empecé yo quería hacer música orgánica es decir poder llevar músicos que grabaran que quieran los arreglos musicales como se manejaba antes y por querer eso me costaba muchísimo pues no tenía los recursos no tenía las herramientas no conocía a personas te hablo te hablo cuando todo esto empezó cuando todo esto empezó yo dije no yo quiero grabar quiero grabar quiero buscar eso me junté con orquestas queriendo buscar eso pero me di cuenta que había que invertir mucho de esa manera porque conocí a un pelado que me muestra el reggaetón y él me dice mira tú puedes grabarte desde tu casa con un micrófono tan 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 y de esa manera fue que yo pude grabar mi primera canción la hice informalmente yo mismo la mastericé yo mismo todo y la lancé por facebook la lancé por facebook te hablo del año 2007 eso fue año 2007 cuando eso pasó 2007 oye que bueno porque mira si dime dime por la plataforma de facebook fue que mi canción fue que me fui dando a conocer de esa manera luego fui conociendo más personas hasta que entré a una agrupación que se llama Kill & Flow y fue de esa manera cuando experimenté lo que es sonar en radio con esa agrupación entonces creo que toda mi carrera se ha hecho de esa manera como que encontrándome buscando el sonido y bueno hoy por hoy me siento en la capacidad de poder cantar cualquier género o sea mi voz mi voz yo la puedo yo te puedo cantar desde un vallenato un reggaetón una balada una salsa eres bien pensátil ok acabo de decir algo muy importante que te parece si hacemos esto ya ves que tu dijiste mira te queremos felicitar porque tu lo que estás hablando es que tenías una idea tu idea no se pudo llevar a cabo como tu la querías al 100% hay mucha gente que tira la toalla oye y dice no pues entonces no funcionó pero vemos tu que tu seguiste seguiste y por eso estás aquí que bueno eso te fortalece me imagino oye mencionaste que cuando escuchaste tu tema por la emisora ahora que tus temas están en varias emisoras en el mundo ¿cómo fue ese momento cuando escuchaste un tema hey está mi tema en la radio dijiste ¿cómo fue ese momento? Randy bro te cuento que fue una experiencia muy muy bonita mira fue una experiencia muy bonita porque imagínate estaba sonando la emisora número uno de mi ciudad yo no sabía que era sonar en una emisora y en la número uno que te escuchas a cada rato en alta rotación la canción era una canción que lanzaron para carnavales pero era una sensación única yo me quedaba estático escuchándola y mirando la cara de las personas su reacción había personas que la cantaban había personas que movían la cabeza eso era satisfactorio para mí y yo curiosamente me la acercaba a la persona y yo le preguntaba ven acá qué te parece esta canción pero cosas de cosas de pelado sí me entiendes pero es la misma emoción y nada fue una experiencia muy bonita no solamente cuando entró la primera porque es que esta primera canción que yo grabé fue una canción que me la produjo Ricardo G. Dalpin ¿quién es Ricardo G. Dalpin? el estimbalero del Joe Arroyo él fue el que me produjo la canción y la canción yo la grabé en los estudios del grupo Banana aquí en Barranquilla o sea mi primera vez una vaina espectacular y mi canción entró fue canción nominada mejor canción del carnaval ocupamos el cuarto lugar y bueno desde ahí empieza mi carrera bien bonita yo dije no o sea yo me la oportunidad de sonar vamos para adelante nene Andy yo he estado en reality estuve en el factor X o sea es un mensaje para toda la gente que hace música porque es que nunca le crean en un reality esto es un mensaje que yo le doy nunca le crean en un reality o sea te hablo de que tú no puedes poner a consideración tu talento con personas que tú sabes que eso es algo que ya está armado ¿me entiendes? mira cuántas personas dejan de soñar cuántas personas dejan de soñar de luchar porque en un reality le dijeron no no tienes el factor X no tienes y emocionalmente la gente como tú dices las personas esas como que wow bueno me dijeron que no con los que saben entonces ya ya te afectó ya irse fue el sueño desapareciste y así tu vida normal exacto mira cuántas personas se le han muerto mira cuánto talento en las ciudades no solamente pasa en Colombia cuánto talento se pierde y dejan de de luchar sus carreras porque simplemente no le dan el apoyo yo le doy un mensaje yo le doy un mensaje a todo aquel que está haciendo música y es de que bro créate la oportunidad créate la oportunidad muy importante muy importante muy bueno bueno las cosas del palacio van despacio pero ya yo me compré dos pal dos hermano yo me compré dos pal dos allá y lo voy construyendo Batch háblame de eso en verdad que ha pasado un proceso muy largo aproximadamente digamos que desde 2007 por ahí empezaste en esto de la música cuántos exactamente Batch ha producido oficialmente para así decirlo lanzado oficialmente han sido mira lancé un álbum lancé dos álbumes el primer álbum que grabé se llamó Con la bendición de Dios fue un álbum que se me borró pero me tocó mejor álbum nuevamente fue el primer álbum esto lo hice con las uñas prácticamente mi segundo álbum se llama La Misión Uno puede ser alrededor como de unas unas 50 canciones he lanzado ok 50 canciones un aproximado oye Batch háblame algo que de respecto a la gente no sabe pero nosotros bueno como lo dijo Randy nosotros lo sabemos por acá ¿qué sabemos? ¿qué sabemos? en cuanto a tu film viene el sello discológico que ahora mismo te maneja como lo es Agro Records habla de cómo se pudo dar la conexión y hace cuánto ya estás exactamente trabajando con la empresa y cuántos proyectos han podido encaminar y cuántos se vienen de repente ¿verdad? yo yo les digo que yo estoy en la mejor familia o sea a mí me me adoptó Agro Records y por eso me me gusta hablar tanto de mis inicios ya porque es que creo que creo que creo que el universo se alineó o sea yo estoy buscando la oportunidad toco aquí toco acá hago 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 y de esa manera Agro llegó a mí porque ellos llegaron a Barranquilla y estaban buscando talentos y de esa manera llegaron a Bach pues gracias al trabajo que yo he hecho constantemente aunque me cierren puertas aunque todo o sea y por eso les doy ese mensaje o sea siempre siempre va a haber alguien va a haber alguien que escuche o sea en el lugar correcto te van a dar tu valor ya entonces a todo aquel talento que esté dándole no pare sigue dándole yo hoy por hoy estoy en una casa disquera internacional Agro Récord y bueno ha sido el resultado y ha sido un cambio un cambio 180 para mi carrera un refresh y bueno tienen muchísimas muchísimas sorpresas de parte de Bach de parte de Agro Récord que se vuelve nene se vuelve algo como una aventura suelta algo muy quiebre como prepararle y más que en esta cuarentena nos gusta sorprender a la gente claro claro no y es que hay que innovar hay que ver cómo hacerle a alguien cómo hacerle llegar a la gente el contenido que uno está haciendo ¿verdad? vamos a hacer algo es hondureño es hondureño y en verdad me haría de este tipo de proyectos del cual pues hay un hondureño que resalta y sobre todo pues trabajando de verdad contigo sí 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 es honduras ellos me hablan demasiado honduras creo que apenas nos vamos a ver nene nos vamos a ver en la isla y nos vamos a ver a pasar la vacana y nada tienes que venir a la ceiba y después nos vamos para mi isla porque parcero usted sabe parcero que aquí tenés un amigo parcero parcer no no me da una vueltida no nos vamos a hablar duro porque si te pongo a hablar créeme que no va a terminar el entrevista venga entonces fach ahora me dotado más reciente soltera que es lo que está rompiendo oye eso es lo que está ahora mismo calentito ahí ahí me tiene que rompiendo la gente está corriendo y en fin las plataformas háblenme cuántas ahora mismo visitas tiene en youtube bueno en youtube sobrepasamos las 500 mil visitas wow eso no es fácil estamos preparando ya casi listo ya eso está casi listo viene el remix de esta canción wow no 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 randy ya está randy hay un remix tienes que saberlo viene el remix wow como les digo ahora record ahora record y back tenemos preparado muchas sorpresas muchas sorpresas de verdad y mucha música que nos va a poner a bailar mucha música y bueno soltera soltera es una canción que yo no sé yo me he sorprendido porque el tema de la cuestión de las tóxicas de las relaciones ha sido una vaina o sea ha sido una cosa como entre juego entre las mujeres que hey se cantan la canción quédate soltera perreando la noche entera que te eres tóxica pero bandolera entonces se ha vuelto como algo muy bacano la canción y creo que ha sido algo algo que que ha conectado mucho y más al público de las mujeres no y no igual no y no igual como tú dices más que todo con un público específico más que todo con un público específico femenino del cual pues escucha este tema y como tú dices escucha este tema y en realidad o sea el tema es muy duro y habla de la misma en la discoteca en serio este lo voy a cantar te lo voy a cantar escucha escucha ajá vamos vamos ay 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 nunca pensé que habla así como yo andaría detrás de usted el redao me tenía con todos sus cuentos mentira tras mentira tranquilo no quiero cuernos porque tú me quedas así soltera 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 ¿qué te parece si me interpretas por decirlo así sería soltero soltera o que para para nosotros porque vos sos soltero querés que te diga la canción la canción es para vos no señor digo quisiera escuchar a ver si sos tóxico mejor que tú tú te quedas así soltero soltera 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 baby yo te bailo en cuero oh oh no lo haría bueno si sos típico me estaba con el mundo yo le decía que ahora mismo es una situación que me estamos pasando el mundo es pero las discotecas están encerradas pero este tema yo siento que en una discoteca yo imagino wow la chica tú sabes perreando soltera soltera o sea me entiende ¿qué opinas a raíz de eso que has visto la respuesta del público independientemente de la pandemia ¿cómo tú miras ahora mismo la respuesta del público en cuanto a tu más sencillo tema que aceptarás bueno mira te voy a ser honesto el proceso para llevarle la canción a la gente ha sido un poquito lento por el tema del COVID de eso hay que aceptarlo sin embargo creo que hay que darle tiempo al tiempo y una canción buena que mira la canción lleva un mes va a cumplir un mes un mes sí va a cumplir un mes ya y creo mira las reproducciones diarias son más de 500 es decir es decir que la canción o sea cuando en el tiempo cuando tú vas hablando mucho de la canción la gente se va enamorando se va enamorando y bueno se va viendo en las visitas hay mucha gente que me pregunta si vamos a hacer colaboración ya les he preguntado la gente quiere remix con Bad Bunny pero imagínate wow opa tienen con Bad Bunny y es lo bonito cuando yo le pregunto eso a la gente me dice que con Bad Bunny es bonito porque tu canción quiere decir que tu canción está al nivel de las canciones que ganan Grammy claro es un buen nivel y eso te da buen resultado estoy tratando yo de imaginarme a Bad Bunny y Bad Bunny eso habla muy bien por eso tú lo dices el futuro y mira hay mucha gente que se pone a ponerse triste es cierto que las condiciones no son las mismas pero esto va a pasar esto pasará o sea esto lo hacen para toda la vida esto va a pasar y entonces como tú lo dices el futuro el futuro viene así que Bax hay que poner ese nombre ahí en el futuro de los artistas internacionales y ya está dando pasos y acá pueden ver ustedes entrando fuerte a Honduras a través de la XY la rompe bocina bueno Bax no sé mira quisiéramos jugar un poco contigo ahí tú me dices que te sabe mucho ritmo de canciones y todo eso oye pero una ranchera te cantaría una ranchera si te tienes que saber alguna ranchera una ranchera una ranchera a ver porque Ota canta bastante ranchera una de Vicente Fernández no sé mi manager mi manager está loco con Colombia les digo está loco con Colombia está enamorado la muchacha está loco con Colombia y bueno acá se escucha esto y parece que en Medellín en Medellín estuvimos allá y eso me ha dicho él miraba los ojos le brillaban un grupo de ranchers de mariachis o sea para él vivirse es una vaina vivírselo pero en Colombia es una vaina diferente él estaba muy contento allá bueno pero una ranchera así que de pronto que yo ¿Puedo hacer para mí por ahí? dime una dime una dime una una verga una hecheta una hecheta tiene que tirarte ahí ¿sigo siendo el rey? por ejemplo con dinero sin dinero sigo el rey con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo ni reina ni nadie que lo comprenda pero sigo siendo el rey oye este artista de verdad nene ha pasado la prueba de nosotros ha pasado la prueba déjame decirte hemos escuchado a capela a capela nada esto es real o es que tienes conectado algún ahí bueno tú sabes que es la tecnología ahora no mentira 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 gracias a Dios hermano tenemos una técnica y todo mira mira te voy a decir algo curioso de mí tú sabes por qué yo me tatuco aquí ok Bax dice ahí ¿verdad? mira Bax traduce meta esto es un término este término oye yo te iba a preguntar eso ok solo que tú te lo adelantaste Bax yo lo saco de un libro que se llama el desarrollo de empresas el autor es James Collins para resumirte el man que dice el man enseña a las empresas a saber cuál es su norte cuál es su meta principal y esta sigla traduce Big Howdy Audacious Gold una bendición grande y peluda ya entonces él habla en el libro de las maneras que sea una empresa debe tener un foco norte y todos los días debes acercarte a esa meta eso es el Big Hack y eso traduce mi nombre meta mi mayor meta o sea que desde el nombre tú estás escogiendo bien porque me pide que se pegan los nombres que en realidad no bueno eso no lo decía mi abuela no lo decía o sea desde el inicio que bien Vax que bien estás pensándolo bien y vemos que estás trabajando muy muy bien normalmente es muy visionario y sobre todo bien bien talentoso creo que yo lo he comentado con Eduardo Dota que es amigo de nosotros hondureño como lo he dicho sinceramente y mucho potencial y de repente algunas cositas más que hay que ir añadiendo ahí ¿verdad? pero en verdad muy bien Vax nosotros estamos muy felices muy contentos por tu trabajo por el contenido que nos estamos ofreciendo a nosotros como emisoras en la ciudad de Honduras y nada estamos muy agradecidos ahora mismo pues ya para finalizar la entrevista algunas palabras que quieras enviarle a todas esas personas que van a ver la entrevista y también que las están escuchando a través de la Ronto Docina solo tengo palabras de agradecimiento a la XJ de Ronto Docina contigo Nene contigo Randy gracias por abrirme los micrófonos a toda mi gente de Honduras yo soy Vax el futuro ey síganme 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 acá de vuelta que vamos a pasarla bacano es un parche muy bacano pero